Si quieres que tu saludo salga en el siguiente video de saludos de horizonte despierto, es muy importante que dejes tu petición en el link que está en la descripción de este mismo video. Gracias. Una dolorosa oración ha llegado hasta los mismos cielos, una súplica hacia el Dios del universo. Esta proviene de un lugar grotesco, un lugar de fiesta y pecado, un lugar donde un alma es atormentada y humillada. Dios ha fijado su rostro en este hombre de nuevo, que le pide una oportunidad para vengarse. Sucio y con golpes, este hombre, de nombre Sansón, es expuesto a toda una nación. Entre burlas y castigos, es sometido a una gran vergüenza. Este hombre, casi moribundo y sin fuerzas, no es ni la sombra de lo que meses atrás fue, pues este poseía un gran don, un don del cielo, que hacía temblar a sus enemigos. Este don consistía en una gran fuerza sobrehumana. Sin duda, este era el hombre más fuerte de todos los tiempos. Mas hoy, está atado a dos grandes columnas, y debido a un gran castigo, este ha quedado ciego, pues sus ojos fueron sacados sin piedad. Su aspecto miserable es tan fuerte, que algunos de sus enemigos sienten lástima por él. Pero es aquí, cuando este singular hombre, se da cuenta, de que Dios se apartó de él, debido a sus pecados. Sus pensamientos vienen y van, sus memorias regresan a su mente, mientras este está atado y humillado. Recuerdos como la vez, cuando sus manos mataron a un león, quebrando sus huesos, como si este, fuese un cordero. O cuando mató a una multitud de hombres, con tan solo una quijada de asno, como arma. Pero también vinieron a su mente recuerdos, como las diferentes mujeres, a las cuales este se llegó. Mujeres entre ellas, prostitutas, mujeres seductoras, que quedaban a sus pies, deslumbradas por su fuerza y fama. Mujeres que al final, serían la causa, de su trágica historia. El recuerdo más fuerte llega a su mente, el recuerdo que le llena de rabia y enojo, contra sí mismo, ese recuerdo, que le carcome el alma. Pues tiempo atrás, este hombre, conoció a una gran belleza. Una mujer encantadora y sumamente apetecible, carnalmente. Nunca existió un hombre en su época, que no sucumbiera ante su sin igual belleza. Esta hermosa hembra, de nombre Dalila, sedució a Sansón rápidamente. Este guerrero indomable, quedó atrapado entre los brazos tersos, que acariciaban su rostro. Nunca más Sansón, podría salir ileso, de la hermosa Dalila. Tiempo pasó, y su romance con esta hembra, crecía con gran fuerza. Pero detrás de toda esa hermosura, se escondía un ser despreciable y aterrador, astuta y sumamente sabia, Dalila quería saber, de dónde provenía la fuerza de Sansón. Pero tras varios intentos, no pudo sacar el secreto, de la boca de este, pues Sansón guardaba fielmente, el origen de su fuerza, aún así Dalila, no se dio por vencida. Tras una serie de encuentros amorosos, Sansón, poco a poco, sucumbía ante toda esta oda de belleza. Era imposible no ceder ante la pasión y sensualidad, que esta mujer le brindaba. Así que, en poco tiempo, Dalila ganó el corazón de Sansón, y pudo sacar lo que en él se escondía. Ese gran secreto le fue develado por la misma boca de Sansón. La fuerza se encontraba en su cabello, pues éste nunca había cortado su pelo, debido a la tradición de su pueblo en Nazarea, la cual prohibía pasar navaja por su cabeza. Dalila no perdió el tiempo, y aconsejada por los enemigos de Sansón, les dijo el gran secreto, y cuando éste por fin se durmió, estos enemigos entraron donde Sansón dormía, y cortaron sus cabellos, hasta dejarlo rapo. Sansón había perdido su fuerza, y también la protección de Dios, desde hoy sería un simple hombre más en la tierra. Este recuerdo es el que más dolor le causa a Sansón. Hoy atado con cadenas a estas grandes columnas, suplica al Dios del cielo por una segunda oportunidad. Ciego y golpeado, se siente desfallecer, pero para su fortuna, sus plegarias son escuchadas. Cuando éste siente, como una fuerza descomunal, entra a su cuerpo, una fuerza que le ha sido devuelta, para un solo propósito, vengarse de sus enemigos. Echando una mano sobre una columna, y la otra mano sobre la otra columna, éste gritó a gran voz, ¡Muera yo con los filisteos! Fue cuando Sansón se inclinó, con toda esta fuerza, y tumbó las dos grandes columnas centrales, que soportaban toda la gran casa, en la cual se celebraba esta fiesta. Muchos murieron ese día, el número de víctimas, fueron más en este evento, que en los que Sansón pudo matar, durante toda su vida. Se ha hecho justicia, es el pensamiento de todos, los que se acercan al lugar del siniestro. Nunca nadie se imaginó, que algo así pasaría, en aquellas tierras, pero se notaba que solamente, la fuerza de Sansón y de Dios, pudo haber derribado esta gran casa, fuerza que le fue devuelta a Sansón, para castigo, de todo este pueblo filisteo. Una familia lleva consigo, los restos de un gran hombre, uno que se cuenta entre millones, un poseedor de una fuerza extraña, y poderosa, un don, que conmocionó, y puso a temblar de miedo, a pueblos enteros, un gran hombre, que es llevado por su familia, un hombre que será sepultado, entre los pueblos de Zorá y Estaol, un hombre, que Dios lo bendijo, durante toda su vida, en la tierra. Su nombre fue Sansón, hijo de Manoa. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales, y no olvides suscribirte, a mi canal. Hasta el próximo video.